La Chinita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿No conseguiste la pila o qué? No. No. Saludos. Pues déjate. Un saludo a mis hermanos. Los hermanos. Mis carnales. Los matas. Está el Jorge. El Salamón. El Sari. La Jupe. ...ya la disposición. Folane. El Duarte. Dopá 즈ve. Los grises. Queauthentico intentasa. Perdona. El Sayada se llama SG Borges. ¿No? Todos los diablos. Se abrió. cursor. ¿No lo hacemos? ¡Aquí está la filergia, pero no quise el tipo de fútbol de baile solo! ¡Buenas tardes! ¡Pase el ciclo! ¡Pase el ciclo! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡No nos pence! ¡No nos alno! ¡No nos alno! ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes 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 ¡Muy bien! Irving, venga y gira Ven acá Emi, ven acá ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Buenas tardes a todos Buenas tardes Buenas tardes a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenas tardes Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Diosito santo, te pido que la cuides Que es el tesoro que tengo yo Si se me entiendo, que ya no la encontrar A mí me será morirme yo Si se me entiendo, que ya no la encontrar A mí me será morirme yo Si se me entiendo, que ya no la encontrar Si se me entiendo, que ya no la encontrar A mí me será morirme yo Si se me entiendo, que ya no la encontrar Hoy te odio igual que alguien que quise Hoy te pido que la cuides Si se me entiendo, que ya no la encontrar Si se me entiendo, que ya no la encontrar Si se me entiendo, que ya no la encontrar No la encontrar No la encontrar No la encontrar Si se me entiendo, que ya no la encontrar Si se me entiendo, que ya no la encontrar Si se me entiendo, que ya no la encontrar Si se me entiendo, que ya no la encontrar Si se me entiendo, que ya no la encontrar Si se me entiendo, que ya no la encontrar Si se me entiendo, que ya no la encontrar Y si se me entiendo, que ya no la encontrar No se lectures con la etiqueta de nada No te sigo ni siquiera ser Hasta el camino que real amaneces Tengo mil planes Propuestas para más fu歪 Estímulo Estimulo 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 Buenas tardes. 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 Buenas tardes.